Música Cuando yo vi a una señora que sufría mucho en el mercado, entonces se me vino en mente de pedir una ayuda así a cada uno del mercado. Pasó unos tres meses o menos sería, ya llegó don José Jiménez, también. Ya nos hicimos, ya nos hicimos tres ya, la fuerza. Y José subía a poner el amplificador arriba, en la bocina, y él animaba. Me daba pena de otro, yo no me vi a lo mío si no vi a lo de otro. Y me daba pena y iba yo a rejuntar. A veces me decían, pero darále todo, no se va a hacer quedar la mitad. No, Dios hizo que no. Qué gusto que me daba de hacer la maratón, oiga. Me daba gusto de ayudar, me daba gusto de ir a golpearles la puerta a todos. Yo no dejaba ni uno. Y todos me colaboraban y hasta ahora me colaboran. Sin esperar a cambio de nada, hemos trabajado, hemos hecho las cosas que debíamos hacer. Yo guiada por María Clementina, porque ella fue la que me invitó a esto. Un tiempo también colaboré, también después ya me retiré de eso. Y así hemos estado trabajando para el bien de la gente humilde, de la gente pobre. Viendo a la necesidad de los prójimos, de los enfermitos que llegaban donde ella, ella me llamaba, mira esto está pasando. Entonces yo también, pues conversando con mi esposo, que eso pasa. Dice, no te vayas porque te van a estar hablando. Entonces yo también dije, no, pues yo me voy ahí, me están invitando. Dios me llama, no ha de ser ella, sino Dios me está llamando a hacer esas labores. Y comenzamos con nuestras compañeras solo de adentro, de las de afuerita que trabajaban. No nos íbamos más afuera, hasta ahí comenzamos. Y después ya nos fuimos extendiendo, ya creo la vergüenza iba pasando, entonces ya nos fuimos extendiendo un poquito más. Sobre todo a Clementina, Dios le guió ese camino porque de ella salió estas ideas. Ella fue la que comenzó, que la gente se le arrimaba a un de ella y como siempre le decían que ella es la sinvergüenza. Entonces nos íbamos, ya la Clementina, sí, sí, decía yo, soy la sinvergüenza, vamos a pedir. Y todo el mundo nos daba. Como digo, unas sí nos, por ahí nos hablaban, otras nos, nos daban y así hemos trabajado. Porque nosotros vaciábamos el dinero en la mesa, frente a todos contábamos y se entregaba todo el dinero. Nosotros nunca cobrábamos, decir, deje para esto, ¿no? Todo se entregaba y si la persona se iba contenta, agradecida. Esta labor social más o menos se viene dando desde el 85 en adelante. Si más no recuerdo, pero más o menos es por esos años del 80 al 85 que hemos iniciado eso. Y solo con las pocas personas quienes estamos aquí en este momento de esta entrevista, en verdad que se inició. Y poco a poco se fueron ya llegando más personas como don José, también llegó poco tiempo después y formó parte ya de este grupo. Y hasta ahora lo seguimos haciendo. Quizá en una forma más ordenada, en una forma ya con el permiso de las autoridades. Ya no solo nosotros, sino que ha habido personas quienes ya se agruparon. Incluso hace más o menos unos 14 años queríamos ya que este grupo se detenga una personalidad jurídica, sino que por tantas situaciones de economía que ha sucedido en nosotros, porque necesitábamos una cierta cantidad de dinero para que las asociaciones desde ese entonces se necesitaban dinero para poder hacerlo jurídico, una organización, entonces no se pudo, se quedó ahí. Pero seguíamos, seguíamos. Y hoy pues estamos ya, es posible, con una personalidad jurídica como tales. Y esperemos que vamos a seguir ayudando a las personas en una forma más mejor, más correcta y con visibilidad de todo el pueblo de Catamayo. Pero para todo, de verdad, de verdad yo les digo que sí es don. Porque han habido muchos dones, han habido muchos carismas. Pero también ha habido dedicación y he sacado el tiempo. Quisiera que todos de verdad, lo que hacemos, esta labor, saquen ese tiempo, pero con amor y con voluntad. Y no esperar que nos digan gracias, porque Dios nos va a agradecer. Y yo sí le digo de corazón, porque Dios me dio el regalo más grande de tener mis cuatro hijos que juntos dan la vuelta junto conmigo. Es el regalo grande de lo que tal vez yo sembré y coseché en mis hijos. Desde que bajamos al mercado nuevo, cambió. Porque ya no fue lo mismo de acá arriba. Cambió entonces, las personas querían una y otra que le haga la maratón. Y yo ya me encontré comprometida, porque yo no podía darles gusto a todas. Y unas me iban hablando, me decían que sí, que yo veo la cara para hacer, que por aquí, por... Y ya en turnito yo iba, ya en turnito, al que le... Me hablaba primero, pues le hacía. Después le decía a él, oye mucho, me habla la gente. Le digo, ¿qué te parece? Le digo, ¿qué te parece si forman otro grupo para yo dejar eso? Sí, está bien. Dice, no sé ahí cómo fue que se reunieron. Y le dejaron a don José Jiménez. Entonces les dije, gracias, señor. Descargué yo mi peso, porque yo le he hecho. Pero yo no por eso he dejado de ayudar. Porque si usted tiene una necesidad y va donde mí y me dice, señora, ayúdenos, por favor. Encantado de la vida, yo le ayudo. Yo voto mi puesto y me voy. Y me voy. Probablemente esto a uno le nace cuando uno las cosas se las siente en carne propia. En el caso mío fue pues que yo en días, en años anteriores, o sea, no mucho tiempo, a lo que vine para acá, yo sufrí un accidente en Machada. Y probablemente estuve, pasé como unos ocho meses caminando en silla de ruedas. Y durante el tiempo que yo estuve en el hospital Santa Teresita en Santa Rosa, nada me faltó, todo me daban. La gente del pueblo me ayudaba. A pesar de que no era de allá, pero la gente me ayudaba. Y eso es propiamente lo que cuando yo vine a Catamayo, me llamó la atención decir, si yo, ayer yo necesité y me ayudaron, ¿y por qué no puedo ayudar ahora? Y eso fue propiamente lo que mi inspiración de poder hacer algo por alguien. Porque, como le digo, propiamente es, a uno le nace cuando uno se siente las cosas, la necesidad, el dolor, la tristeza, la desesperación, la necesidad en sí, cuando uno se siente en carne propia. Esa es propiamente la inspiración de que propiamente me llamó la atención de formar parte de esta labor. La satisfacción de uno es sentirse satisfecho de lo que uno realiza, porque probablemente uno lo pone todo amor, todo cariño a lo que hace y siempre ser agradecido del pueblo, porque es un pueblo tan bonito, tan bendito, le digo así, por ese don que tiene de solidaridad, que nadie quien extiende su mano la regresa vacía. Siempre es un pueblo que está apegado a las personas que más lo necesitan. En ese tiempo se hacía dos veces a la semana. Se hacía el día jueves, que era feriado, y el día domingo, como se lo viene realizando. O sea, se hacía dos veces por semana. Eso, obviamente, se hizo por un buen tiempo, hasta que se pasó ya el mercado nuevo. Hacer una invitación nuevamente a, primeramente al pueblo de Catamayo, a la juventud, que vengan, que engrosen estas filas, porque nosotros como tales somos transitorios, pasamos, ya hemos sembrado esta semilla y invito a nombre de todos mis compañeros que vengan y la sepan cuidar, la cuiden, para que esto brote más semilleros, para que este cantón Catamayo sea, por excelencia, solidario, porque así lo estamos caracterizando ya en este entonces, que Catamayo es solidario. Entonces, invito a la ciudadanía, a los jóvenes, porque nosotros ya pasamos. Y ya si hoy mi mujer y yo, ya de repente no nos vamos, es porque nos sentimos un poco medio cansados por el trabajo, y ya se agovea, ya conforme nos vienen los años. Entonces, por eso está la juventud, para que venga y haga producir esta semilla que hemos sembrado, quizá en un buen tiempo. Y así mismo invitar a todas las autoridades, para que ellos también no nos crucen inconvenientes, para tal vez hacer una ayuda social de esta naturaleza, que ellos nos apoyen, principalmente las autoridades y el pueblo de Catamayo. Decirle al pueblo que no se canse de ayudarnos, que nosotros tampoco no nos vamos a cansar de ayudar.